Presentamos Samsung Galaxy Book. Ahora puedes trabajar de forma segura y conectada con otros dispositivos Samsung a través de Samsung Flow. Disfruta del teclado retroiluminado que incluye y saca todo el provecho a la precisión y sensibilidad del S Pen. Todo ello acompañado de la potencia de Windows 10. Samsung Galaxy Book. La nueva era del portátil.